A mí me gusta nadar, pues de todo como pecho, mariposa, lo que son mis fuertes es crón. La importancia en los chicos con síndrome de Down es la estimulación, la coordinación. En cuestión neurocerebral hay mayor irrigación y por lo tanto es mayor estimulación para ellos. Y los resultados los dan en la coordinación, en el lenguaje, en el aprendizaje. Es importante también el que la población sepa que ellos pueden destacar. En cualquier deporte, dependiendo del apoyo de nosotros como padres de familia que les demos a cada uno. Y de ahí la importancia, el que ellos se sienten importantes porque van superando meta a meta. Ellos mismos se ponen una meta. Y nosotros los padres de familia y entrenadores lo único que hacemos es apoyarlos en lo que ellos quieren ser. Yo siento, siento dentro de la abarca como campeón. Algunos niños pueden estar como terapia, pero en el caso de Giovanni, que ya está en el alto rendimiento, es que no se forjen límites. Que todo se puede en esta vida y si se lo ponen como objetivo desde los padres hasta ellos, lo pueden cumplir. Trabajar con ellos, algunos pueden decir que es difícil, pero tú buscas la manera para poderte vincular de toda manera con ellos. No hay el apoyo hacia los entrenadores porque pues como que no les dan importancia. Como que piensan que el deporte de nuestros hijos con síndrome de Down es solamente lúdico. Cuando no, la importancia de un deporte es a nivel profesional. En México todavía falta mucho incluir el deporte, pero se está haciendo poco a poco. Se está haciendo el proceso para ver si en Tokio 2020 pueden entrar, pero es un trabajo de todo el mundo, no solo de México. De todo el mundo para poder que los chicos en síndrome de Down puedan entrar a unas Paralímpia. Gracias a su mamá Giovanni, la señora Marisela, ella ha entrado mucho porque ha estado moviéndose para buscar apoyo, para poder ir a los viajes, para poder hacer todo. Giovanni no tiene un apoyo, por ejemplo, deportivo, una beca deportiva. No, no la tiene. Por ejemplo, Giovanni el año pasado pudo haber ido a Italia y no fue por cuestiones económicas. Porque pagué la mitad del viaje y ya la segunda parte ya no logré juntar el dinero. Y Giovanni se quedó. Y fue una frustración para él. Y para mí también como mamá, porque no pude apoyarlo en ese momento. Y bueno, pues hemos luchado por esa parte, ¿no? Que no se quede, porque él da todo. Entonces a mí como madre de mi familia lo que me queda es apoyarlo en esa cuestión. Y qué andamos haciendo, pues apoyándonos con familiares, con amigos, pues juntando para poder llegar a esas metas que él se puso, ¿no? Y que nosotros como padres de familia a veces no podemos, no lo tenemos. Hay veces que ellos tienen que entrenar con equipos de chicos regulares para que ellos se vuelvan más rápidos. Porque ellos aprenden de lo que observan. Entonces eso es importante, el que nos permitan los padres de familia, porque a veces los padres de familia de chicos regulares son los que ponen un stop y dicen, no, ¿por qué él aquí? ¿Por qué él está entrenando con mi hijo, no? Que es un chico regular. O sea, no se pega. Eso no se pega. Al contrario, de verdad, que es una oportunidad que tenemos como padres de familia que nuestros chicos se incluyan junto con los chicos con discapacidad para que ellos a su vez fomenten también el deporte con esta parte de la discapacidad. Giovanni ahorita empieza a prepararse nuevamente, se va al mundial en Canadá el año que viene, primero Dios, lo estaremos viendo allá. Él trae ya ahorita, desde ahorita, muchas metas. Él quiere, él ya se ve en el podio con la bandera mexicana y el himno nacional. Después de haber luchado, por ejemplo, Giovanni, 23 años en la natación, el que él llegue ahorita a ese punto, al punto que todo deportista sueña, el llegar a un podio a nivel internacional, a nivel mundial, es lo máximo para, yo creo que para cualquier padre de familia y para cualquier hijo, aunque no sea síndrome de Down, ¿no? Claro que para los chicos con síndrome de Down, esto es más importante para nosotros porque hemos venido luchando desde abajo para llegar a ese punto. En mi sueño, cuando yo salí en un podio, sentí que estaba bajando las banderas de México, sentí muy emoción, alegría. Y como mi mamá me está le echando por las y está bien, todavía mi mamá está muy contenta, emocionada, porque yo soy un gran campeón. ¡Suscríbete al canal!